muy buenos días saludos amigos de la isla oeste gracias por sintonizarnos una vez más en este su segmento la isla informa como saben todos los martes y jueves estamos publicando entrevistas los martes con alcaldes que son de la zona oeste del país y los jueves entrevistamos a uno de los líderes de alguna comunidad o también líderes de organizaciones sin fines de lucro que hacen la diferencia en la zona oeste y este es el caso de hoy nosotros entrevistamos a angelic china angelic china es la presidente de la fundación friends of puerto rico y también preside café ama así que vamos a conocer un poco de estos proyectos ella lidera una gama de proyectos bien importantes en la zona oeste y de puerto rico liderar grupos este de latinos a nivel nacional así es que vamos a conocer qué están haciendo por el quehacer empresarial de mujeres y de niños que tienen sus proyectos bajo el programa de incubadoras que están tratando de desarrollar en unos proyectos bien lindos así que vamos a entender verdad de qué se trata esto ella es conocida también ya en la en la industria verdad en el área en el ámbito empresarial y de proyectos así que de la comunidad así que vamos a vamos a saber de qué se trata estos proyectos y estos quehaceres que ya tienen para la zona oeste y puerto rico en en breve la entrevista nuestro colaborador y periodista luis alberto gonzález pero antes queremos darle un anuncio de nuestros auspiciadores saben que este segmento hoy particularmente es traído por en boutique amor este negocio abre sus puertas este martes 7 de septiembre en la calle luna al costado del antiguo world rings en san germán así que ya conocen que es la mejor alternativa para ti mujer que te gusta estar en tendencia y a la vanguardia damos gracias a este negocio que está creyendo verdad en nuestro nuestro proyecto es uno de nuestros auspiciadores así que el boutique amor allí encontrarás ese outfit perfecto que te hará robar miradas así que también tienen accesorios que se realizarán esa coquetería que te distingue pueden llamar a los teléfonos que ven en pantalla en boutique también cuenta con un área diseñada para el arreglo de las cejas y de los labios así que visítales en la calle luna como les dije en san germán al costado de lo que era el antiguo world rings de este pueblo miren qué bonita está la tienda pueden llamar al 6 17 81 17 así que gracias a esta empresa que está creyendo los proyectos de información y comunicaciones como como nosotros sin más les dejo con luis alberto que pronto estará entrevistando a angelic china de friends o puerto rico y tiene sus proyectos también como les dije de empresariales que impulsan el empresarismo en niños y mujeres así que sin más muchísimas gracias daily y saludos a todos los amigos como saben los jueves son días de entrevistas a la comunidad entrevistas organizaciones y ustedes pueden acercarse a nosotros a través de las redes sociales a través de la de la isla oeste punto com o a través de la isla oeste arroba gmail punto com para dejarnos saber qué está ocurriendo en tu comunidad qué proyectos hay qué necesidades tienen y así nosotros poder canalizar y buscar algún tipo de ayuda temporal o permanente para todo el oeste de puerto rico uno de esos proyectos de esas organizaciones es friends of puerto rico y es presidida o presidida la organización por angelic sina a quien entrevistamos hoy le agradecemos de inmediato que haya aceptado esta entrevista con la isla informa bienvenida gracias luis abierto por la invitación estoy bien contenta de hablar con ustedes y poder compartir de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad del oeste de puerto rico es importante y nosotros agradecidos de que nos permita explicarle a la gente de este gran proyecto que se llama friends of puerto rico y antes de entrar en específico verdad y en negocios y todo lo que significa para el oeste de dónde surge cuánto tiempo lleva que es friends of puerto rico pues luis abierto nosotros empezamos hace seis años y empezamos en washington dc yo soy aguadillana nacida criada y educada porque me gradué de decora de ese recinto de aguadilla de la universidad de puerto rico y tuve la oportunidad de irme a washington dc y ahí como tenía muchos amigos pues pensamos que queríamos hacer algo para ayudar a la isla y ahí es donde nace la organización nace con ese deseo de la diáspora y los amigos de puerto rico que puedan impactar a comunidades en en puerto rico interesante y además de de lo que hacen en puerto rico sé que también hacen eventos acá en eeuu y sé que también tienen por ahí pronto un fundraising del que vamos a hablar pero cuando como ve la diáspora verdad la necesidad que hay en la isla desde el punto de vista de friends of puerto rico y cómo podemos ayudar porque lo que lo saben yo no resido en puerto rico resido en chicago y siempre tenemos que buscar la manera de ayuda sí bueno pero en chicago en muchos puertorriqueños y en washington dc también tenemos cerca de 300 mil o sea que la población sigue aumentando hay más puertorriqueños fuera de la isla que puerto rico y depende de dónde tú eres en puerto rico porque cada comunidad es diferente pero sí sé que las personas que se unen a friends a nuestra organización es porque tienen un deseo genuino de trabajar con una organización como la nuestra que quiera hacer el cambio verdad y que esté en esas comunidades que muchas veces son difíciles de llegar en el caso de nosotros nosotros tenemos programas desde vieques hasta guadilla pero ahora mismo estamos en un punto bien emocionante porque estamos pronto por abrir nuestra sede la estamos cambiando de washington dc aguadilla para de aguadilla entonces darle servicio a los otros municipios y nuestra misión como organización es movilizar a más personas a más amigos a más socios a más voluntarios que quieran aportar a puerto rico de una manera diferente ya sea a través de un voluntariado ya sea cambiando tu café y comprando nuestro café ama que es el café de friends of puerto rico y nosotros donamos lo velalo la garancia a nuestros programas y nos permita que nosotros podamos apoyar a que más mujeres y niños puedan emprender así que emprender lo vemos como liderazgo de eso quiero hablar porque el programa de la organización es en básicamente empoderar a las mujeres a las jóvenes a los niños a ser empresarios no a estar verdad a entender que si pueden tener sus propios negocios sus propias organizaciones sus propias asociaciones y cómo cómo manejan eso como cómo se acercan a las mujeres a las comunidades a los niños a las escuelas como ustedes lo hacen pues nosotros a través de nuestra red de mentores de miembros de la diáspora de nuestros amigos como pues todos somos de puerto rico tenemos alguna conexión nos llegan los referidos pero en el caso de nosotros tenemos dos programas principales uno es sí semillas donde nosotros con niños de escuelas públicas de edades de 9 a 12 años ellos emprenden a través del café así que el café que les mostré ahorita es lo que ellos usan para emprender es decir luego el programa tiene un currículo basado en stem y los maestros nosotros los adiestramos ellos le dan las clases a los niños después de la del programa regular empiezan a las tres tres y media y el niño pues visita una finca de café luego él entiende el proceso de cómo el café sale de la de la tierra y lo tuestan y ellos participan en ventas así que como la girl scouts venden las galletitas nuestros niños semillas nuestros emprendedores de semillas ellos venden el café en sus comunidades pero se quedan con todo el dinero así que se les da a ellos y ellos ellos piensan en un problema que quieren resolver o algún producto que quieran vender según el grupo de cuatro y luego la alza en su empresa así que ellos van acompañando un mentor y es un programa bien bonito no me parece excelente y donde donde se 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 siembra se cosecha este este café y de dónde salió la idea de que fuera café pues mira café es un producto que se encuentra en todas las casas de las un café puede ser de cualquier grupo social y ha visto café o la jolido es un producto local y el café viene de las marías y se tú está en san sebastián nosotros es recientemente adquirimos una finca de café en cual ojalá puedan visitarnos y los niños ahora los nuestros nuevos niños porque empezaron las clases van a escoger su arbolito de café y lo van a sembrar porque ese es el mismo progreso que nosotros vemos en ellos sembramos esas semillitas y luego se van desarrollando y se convierten en emprendedores y tienen 9 10 11 y 12 años y los acercan a la agricultura que tanto hace falta que los niños los jóvenes conozcan verdad que si no si no sembramos no cosechamos y en puerto rico que se importa tanta tanto alimento pues es importante que los jóvenes empiecen a ponerle cariño sí y ellos les gusta mucho hay niños que de su en su empresa es gallinas de huevos ponedor ponedoras o ponedores y entonces ellos venden los huevos es que estamos concientizando y el segundo programa es enfocado en la mujer se llama amigas y es porque muchas de las madres de los de los niños de nuestro programa sitz pues se entusiaban cuando ven el dinero que crean los niños y ahí les enseñamos a cómo manejar dinero que también se enseña el programa sitz cómo crear tu empresa tú tienes todo el mundo tiene idea pero a veces hay que validar tu idea y luego entonces se te llevan un proceso a través de un currículo y eso se hace que ustedes cubren toda la isla verdad pero para la gente del área oeste si tienen tienen que ser parte tienen que ser las madres de estos niños que participan de los programas o podrían acercarse a algunas mujeres emprendedoras que no saben verdad cómo darse primer paso claro todo el mundo puede participar nosotros si van a nuestra página web en friendsofportorrico.org pueden ver nuestros programas bajo amigas y se pueden suscribir y cuando abramos las clases como es un proceso pues hay que hacer la convocatoria y luego se abre la clase y se les avisa por email y mensaje de texto y en el caso del programa de los niños nosotros estamos escogiendo de aguadilla a isabela una escuela por cada municipio porque ahora en septiembre esperamos que 180 niños nuevos participen en el programa cuántos niños ya han sido impactados verdad porque por estos proyectos durante todos estos seis años si pues nosotros en el caso de semillas han sido 100 niños porque son 20 por escuela entonces se lleva en un programa de dos años y entonces ahora ellos entran en lo que le llamamos el alumni así que ellos entonces los invitamos a marketplaces por ejemplo cuando hay eventos en viejo san juan en vallajá que están bonitos que vienen muchos turistas niños empresarios ellos tienen una mesa allí y le damos esa oportunidad para que ellos continúen en su jornada de empresa de empresarios y en cuanto al programa de las mujeres han logrado establecer negocios ya están en el proceso porque obviamente la pandemia paralizó muchas cosas si pues usualmente están en diferentes etapas o están comenzando ahí donde empieza el proceso de validación de idea pues existen ya pero no a veces no tienen ciertas cosas bases básicas que les van a permitir que crezcan y entonces ahí trabajamos de la mano con ellas y le asignamos coaches que muchos de ellos son voluntarios que son a los amigos de puerto rico son miembros de la diáspora que entonces se conectan con esas emprendedoras para ayudar a que puedan llegar a la próxima etapa eso está genial me gusta mucho lo de que es y me imagino que tiene muchos otros proyectos pero sé que también es necesaria esa esa colaboración esa ese voluntariado pero también los donativos tienen un evento porque para generar verdad fondos y poder hacer todos estos proyectos hay que moverse a través de los nativos o a través de este evento que entiendo que es en octubre y que suena también bien interesante y que es en aguadilla y estamos súper contentos de poder tener un evento porque con la pandemia no hemos podido reunir a todos nuestros amigos y eso realmente nos hace falta a los niños les hace falta aunque ellos han seguido vendiendo en su en sus marketplaces y las mujeres han vendido en línea pero a nosotros nos hace falta sentir ese amor y estamos planificando un torneo de golf que es uno de los eventos que reúne a muchas personas pero también al aire libre vamos a seguir todos los protocolos del cobi y ese evento va a ser en el campo de golf de punta borinque así que es el viernes mucho de octubre es fin de semana largo y vamos a tener algunos de nuestros niños empresarios y la queremos pasar muy bien y también pues aprovechar y poder recobrar fondos para pecas para los niños de este programa porque programa nosotros le damos gratuito porque cómo funciona eso de las becas en cuanto al económico el uso del dinero verdad que nosotros vamos a donar a la organización como como beneficia a esos 100 niños que ya pasaron pero los 180 que habrá bien por ahí sí sí bueno el programa como tal nosotros decimos que una beca por cada estudiante como lo costeamos es que al año son mil dólares por el cual se le da al estudiante una comida en cada clase se la diestra a los maestros y se le paga a los maestros por su tiempo ustedes saben que los maestros en puerto rico reciben un salario por todo el trabajo que hacen es bajito por el compromiso que ellos tienen se le da los materiales de la escuela y se paga una licencia por el currículum y se le incluye las actividades y las salidas o sea que es un programa que es costoso pero funciona yo relajo y digo que yo fui girl scout que estuve muchos años en la grosa y aprendí muchísimo pero no termine con mi empresa en este caso el niño a esa edad en menos de un año ya termina con su empresa termina con business cards termina con un logo termina con a veces con su carpa ellos hacen muchísimo y entonces las personas que quieran apoyarnos ya sea con un donativo dependiendo la cantidad se le dice para qué puede ser la beca y los que quieran acompañarnos al torneo pues están exacto y si yo quiero jugar con verdad hay algún requisito edad si quiero ir a jugar golf verdad además de obviamente aportar como como hago pues mira lo mejor es que todo el mundo puede jugar pero si no juegas también o estás empezando puedes invitar a un amigo porque es un toman scramble entonces vas con tu amigo o amiga y que le dé mejora la bola pues ese es el score que vamos a coger así que es un evento que vamos a divertir y vamos a tener diferentes razones de comida y bebidas autóctonas de puerto rico para que podamos pasarla bien jugar bien y también apoyar a estos niños del programa y ustedes reciben apoyo de otras organizaciones fundaciones entidades sea gubernamentales o no verdad o le abrimos el espacio a ellos para que también se unan más más allá del evento de golf verdad durante todo el año claro no nosotros creemos mucho en la colaboración y siempre buscamos socios los partners para que nos puedan apoyar y recibimos apoyos de todo tipo a veces nos han ayudado con nuestro website y a veces con las redes sociales y a veces pues hay personas que nos quieren auspiciar compañía privada o fundaciones privadas que quieren apoyar el programa diferente manera así que siempre estamos abiertos a escuchar y a ver cómo podemos seguir echando hacia adelante estas comunidades que están acá interesante angeli en una curiosidad y es que esto hasta los niños de 12 años y ellos se convierten en mentores básicamente verdad después y participando otras cosas según van creciendo que ustedes esperan hacer porque en algún momento van a querer quedarse con ustedes y hasta convertirse en voluntarios cuando sean un poco más grandes como ver panorama con esos niños guau pues ellos ya vela esto estos primeros 100 niños que llevamos dos años con ella así que hay unos que tienen ya 14 están más grandecitos pero nosotros los ponemos en el programa de alumnos donde ellos entonces interactúan con otros emprendedores fuera de puerto rico tenemos en colombia en réplica dominicana entonces ellos parte en el primer año del programa yo hacen conexiones globales con otros estudiantes de su edad pero ya vemos nosotros medimos el impacto ¿verdad? eso otro otro gasto ¿verdad? que hay en el programa tenemos un reporte de impacto donde medimos su impacto económico y su desarrollo de destrezas pero lo que nosotros queremos es que ellos y lo que hemos visto es que ellos crean otras empresas porque a su edad es normal cambiar pero tú como empresario tú siempre tienes muchas ideas y muchos proyectos que quieres hacer pero lo que queremos es que ellos continúen con alguna idea y si deciden que no quieren tener su propio negocio porque no todo el mundo tú puedes ser emprendedor pero tú no tienes que tener tu propio negocio es que ellos ahorren así que durante el programa ellos abren una cuenta de banco así que lo que queremos es que ese dinero que ellos han hecho que también lo medimos ellos nos dicen cuánto venden que ellos puedan mantener para que tengan esos ahorros para un futuro si es que no deciden incorporar su negocio legalmente o continuar con ese proyecto más adelante porque son son bien a esas no son ni teenagers no son ni adolescentes o sea es una meta que nosotros le decimos a ellos pero yo hubiera deseado tener esa oportunidad cuando niño no no ponerse en la mente sí ahora ahora soy verdad mi propio jefe pero por otras razones uno está acostumbrado a ser empleado verdad y eso también me agrada de que las damas las mujeres puedan decidirse a tener sus empresas y yo sé que están en diferentes procesos pero conociendo la situación del país de puerto rico es que se hace muy difícil montar negocios porque siempre ha habido un dilema con los de los permisos y demás y mucha gente se cohibe como ustedes manejan eso para quitarle el miedo a las mujeres y decirle sí sí se puede con cómo hacerlo porque es duro es cuesta arriba montar un negocio bien difícil hombre lo más lo más fácil es quedarte en tu empleo y quedarte quizás muchas veces en tu zona de confort nosotros le decimos lo que hemos visto verla solamente puedo hablar nuestra experiencia que muchas personas tienen miedo de emprender y quizás si emprenden se quitan que la se dan por vencido entonces para nosotros es sumamente importante de que no importa y le pintamos ese panorama lo más horrible lo que le llaman él o sea hay un término en vistas que te gusta como que el broken window que es esa ventana rota que tú es como básicamente tu nightmare que tú te levantes y lo peor pasó y empezamos en una de las casas que es lo peor que tú piensas que te puede pasar y cuando tú le escribes y tú lo lees tú dices pero no y entonces empezar con eso de lo que es la resiliencia y cómo tú poder sobrepasar todas las barras que te vayan como un como empresario pero se puede lo importante es que sepan que se puede se puede y entonces en el caso de los permisos permisos es por todos lados que aquí en puerto rico es más difícil tienes que ir a buscar documentos en persona pues eso es eso ya es como es la la cultura de la isla pero la eso de el ejercicio de la ventana rota pues tiende a ayudar a que puedan entonces pensar pues mira si fracaso pues no es tan malo o sea y me tomé un riesgo y quizás puedo ser sumamente exitosa y eso hemos visto que les da esa paz y luego con los permisos le decimos bueno a ten dinero para que puedas contratar a alguien o estos son todos los pasos le damos esas opciones para que ellas puedan decidir excelentes herramientas finalmente donde de nuevo donde cuál es la página yo sé que los teléfonos los estamos viendo en pantalla para el evento donaciones y demás pero lo importante es cómo contactarlos a ustedes tanto cuando se abra lo de las escuelas y solamente para tener esa información bueno en las redes sociales en instagram en facebook y en linkedin en buscar bajo friends of puerto rico y pueden llamar también a nuestras oficinas es el número dos cero dos ocho nueve nueve siete tres tres uno y responde nuestra recepcionista casi como hasta las dientes de la noche que es muy bueno muy efectivo y pronto nos pueden visitar en nuestras oficinas en aguadilla allí a las órdenes y va a haber un espacio para que las personas también puedan trabajar desde allí y lo mejor de puerto rico así que los esperamos a todos yo quiero probarlo le agradezco demasiado de verdad el proyecto que están haciendo esa gestión tan buena con los niños con las mujeres sobre todo lo que puedan ayudarnos en el área oeste a que emprendan desde pequeños o ya o las mujeres verdad que casi que tengan esa esa curiosidad de decir ok voy a intentarlo aunque sea part time pero que puedan buscar en ustedes esa ayuda esa guía me parece excelente de verdad gracias por el proyecto que están haciendo y gracias por aceptar la entrevista haya supone fue un placer gracias a ustedes por la oportunidad mil gracias angelic china es presidenta de friends of puerto rico excelente proyecto que va a beneficiar no solamente al oeste que son nuestros municipios pero también obviamente a la isla entera y con el apoyo de la gente que estamos en la diapora amigos saben que todos los martes y jueves estamos con ustedes los martes con entrevistas con los alcaldes de los municipios del oeste y los jueves queremos saber sobre los problemas que quejan a sus comunidades o los eventos buenos y proyectos positivos como éste déjenos saber a través de las redes sociales o de la isla oeste puntocom y estaremos pendientes así que hasta la próxima la isla y 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